que queremos meter a nuestro negocio, no sé, algún nutriólogo, algún doctor, y estamos atrás de ellos, pero gente así, así como yo estaba, como que la vemos y le damos la vuelta, ¿no? Entonces, pues, me esforcé mucho, que no, como que soy medio de lento aprendizaje, me esforcé mucho, en verdad, para terminar una carrera, yo soy contador público, es el auditorio de la ESCA en el Instituto Politécnico Nacional, me están dando mi diploma de contador, y créanme que cuando uno va a la escuela, pues, sale a buscar trabajo y no encuentra, o sí encuentra, pero es mal pagado. Yo recuerdo que en esta compañía donde empecé a trabajar como contador general, me pagaban, no les voy a mentir, ¿eh? Me pagaban 580 pesos, hace como 15 años, me pagan 580 pesos a la semana, y yo dije, bueno, aunque me pagué un poco, pero poco a poco le voy a ir echando ganas para que me vayan pagando un poco más, lo más que me llegaron a pagar en esa compañía fueron 8 mil, 9 mil pesos, y créanme que vas a la primaria, vas a la secundaria, vas a la prepa, vas a la universidad, por 8 o 10 mil pesos, es muy, muy, muy poco dinero, ajá. Entonces, yo ya siendo contador público, empiezo a hacer algunas contabilidades de distribuidoras de aquí de Herbalife, y me doy cuenta de que ellas empezaban a ganar más dinero que yo, y eso, como que no me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque aquí en Herbalife hay gente que ni siquiera terminó una carrera, que es más, que ni siquiera terminó la primaria, que ni siquiera terminó la primaria y está ganando dinero. Entonces, yo veía cómo ellas empezaron a ganar, yo empecé a hacer contabilidades de que llevaban 5 mil, 6 mil pesos, ya cuando llevaban 20 mil pesos, yo dije, ¿sabes qué? Dime qué estás haciendo, dime cuál es la actividad que realizas, porque en verdad yo tengo una carrera, yo trabajo todos los días, y no gano 20 mil pesos, lo más que me llegaron a ganar fueron 10 mil pesos ahí como contador, y me empezaron a explicar esto de los puntos de volumen acerca de, de Herbalife, pero yo no entendí mucho, pero yo me quedé, porque yo tenía fe en que quería un poco más de dinero. Entonces, este, esta parte de finanzas que les voy a explicar, pues, yo lo aprendí en la escuela, pero en la escuela solamente te enseñan a ser un buen empleado. Saliendo de la escuela, empecé a ir a algunos entrenamientos de Herbalife con algunos presidentes, y créanme que ellos empezaron a enseñarme finanzas, pero desde el punto de vista personal, o sea, no manejar el dinero de una empresa, sino manejar tu propio dinero. Y ha sido una carrera con altas y con bajas, así como todas las carreras, cuando llegué me dijeron que en Herbalife había algo que se llamaba la universidad del éxito, y yo criticaba mucho a las personas que decían universidad del éxito, porque les decían, ustedes no saben lo que decían la escuela, pero sinceramente, ahora que ya estoy aquí, tengo más años en esta compañía, me doy cuenta de que sí, la universidad del éxito, terminas, terminas como distribuidor, ya estás ganando dinero, y empiezas tu parte como mayorista, ya estás ganando dinero, empiezas tu parte como equipo del mundo, ya estás ganando dinero, o sea, en cada etapa que vas terminando, tú estás generando ingresos, y eso, pues, es muchísimo mejor. Y bueno, vamos a entrar en materia, y porque Herbalife, número uno, nuestro producto es de alta calidad, ¿ok? Damos resultados, el producto funciona, y funciona muy bien, y muchas veces estamos afuera, invitando a la gente, y nos dicen que no, pero recuerden que no, no es un no definitivo, y espero que vayan tomando apuntes, que tengan su cuaderno y su pluma, porque en verdad está este entrenamiento de finanzas, es una, es un resumen de varios entrenamientos que he tomado con presidentes, y nos, es, ellos hacen que hagamos conciencia de que el que nos digan que no, pues, que no nos lo tomemos personal, porque no es definitivo, como dice en un entrenamiento, y se me hace un poquito medio vulgar, pero pues lo dice, ¿no? Dice, si él no fuera definitivo, no hubiera niño, ¿no? Entonces, nuestro producto se termina cada mes, y a qué se refiere con esto, de que se termina cada mes, pues, es un producto de consumo diario, 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 ¿ok? Los no, digamos, una de cada diez mil personas, probablemente consuma Herbalife, y tenemos muchos, un mercado muy, 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 muy grande de muchos, ¿no? Que nuestro trabajo es hacer que digan que sí, ¿ok? Y una vez que dicen que sí, créanme que Herbalife es como la que hacer, si el día que lo pruebas, lo repites, ¿no? El producto es económico, ajá, tú allá afuera te vas por una torta, honda fresca, unas papas, sesenta y cinco pesos aproximadamente, ajá, nuestro alimento inteligente, ¿cuál es el costo de nuestro alimento inteligente? Cincuenta pesos, aloete y malteada, ¿ok? Entonces, nuestro producto en verdad es económico, nuestro producto es de primera necesidad, la gente ya tiende a buscarlo, y no sé, las personas que tienen clubes de nutrición, o que están haciendo los retos, en verdad, la gente ya está buscando lo que es el producto, y aquí dice que lo que hacían las empresas ahora lo hacen las amas de casa, ¿no? En la comida chatarra, a veces ya no hay tanto comercial de refrescos, ya no hay tanto comercial de cigarros, ya no hay tanto comercial de papitas, ¿por qué? Porque las amas de casa están haciendo esa labor de llevar desde la tienda hasta su casa, esta comida chatarra, y nuestro trabajo es hacer que no lleven comida chatarra, que lleven nutrición para su familia, nuestro producto lo puede consumir cualquier persona, y esto debe de quedar bien claro, chicos, cualquier persona puede consumir el producto herbalal, no importa si es una mujer embarazada, no importa si es una persona diabética, no importa si es una persona hipertensa, cualquier persona puede consumir nuestro producto, o sea, que ustedes no saquen de onda que cualquier, no sé, vecino familiar que les vaya diciendo, oye, es que yo conozco una persona que se murió, que le salió un ojo en la frente, que le salió una otra pierna, que porque tomar el producto, ustedes no se saquen de onda, tenemos un respaldo científico bien grande, y bueno, imagínense cuántos habitantes hay en tu colonia, cuántos habitantes hay en tu ciudad, multiplícalo por 50, ¿ok? Entonces, en verdad, chicos, las finanzas en este negocio no solamente es cuánto puedes ganar, sino cuánto puedes conservar de lo que tú estás vendiendo, ¿ok? ¿De qué te sirve ganar 20 mil pesos si te gastas 30 mil? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Debes de tener muy presente esto. Ahora, nuestro producto es nutritivo y sabroso, ¿cierto o no? Es una proteína biodisponible, la puedes preparar con lo que tú quieras y va a funcionar, eso es bien importante, ¿ok? Entonces, ¿sabes que si le pongo fruta funciona? Sí funciona. ¿Que le pongo yogur funciona? Sí funciona. ¿Le vas a poner ahí carbohidratos? Pero sí funciona, ¿ok? ¿Funciona con leche? Sí funciona. Una proteína biodisponible. Entonces, yo te recomiendo que si tienes club de nutrición, estoy viendo acá abajo que creo que están en un club de nutrición, ganan una malteada rica, cremosa, deliciosa, sustanciosa, llenona, ajá. Son los ingredientes. Eso, gracias. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Herbalife? Por el estilo de vida. ¿Ok? Muchas personas tienen una carrera y no tienen estilo de vida. Muchas personas ganan mucho dinero vendiendo, no sé, verduras, vendiendo pollo, vendiendo tacos, pero no tienen estilo de vida. ¿Ok? Entonces, yo conozco gente que gana poco dinero y tiene estilo de vida. La primera parte, la primera etapa es hacer cambios a nuestro estilo de vida. A veces llegamos, y lo dicen, ¿no? Llegamos medio salvajillos de allá afuera, al mundo Herbalife. ¿Sí? No sabemos, a veces, no hemos entrado a buenos restaurantes, no hemos entrado a buenos hoteles, y llegamos al mundo Herbalife y en verdad es un estilo de vida que nos hace, que nos hace pensar en hacer cambios en nuestra vida. ¿Ok? La segunda etapa es lograr mejorar nuestro estilo de vida ya cuando empezamos a ganar algo de dinero. Y eso no es lo mismo, ajá, no es lo mismo que estés ganando dinero allá afuera y no tengas el estilo de vida que tú te mereces, que tú y tu familia se merecen, pero importante proyectar a la tercera etapa, que es darle dirección a un estilo de vida completamente diferente. Y recuerda que lo que tú realices aquí va a ser para beneficio no solamente tuyo, ajá, porque a veces tú dices, es que no me gustan los retos, es que no me gusta el club de nutrición, es que no me gusta hacer encuestas, es que no me gusta imitar a las personas porque me dan miedo el no. Recuerda que lo que tú realices ahorita es para un beneficio para ti y para tu familia. Esta parte, ¿para qué? O sea, ¿por qué empezar a mejorar el estilo de vida? Pues para que viajes por todo el mundo gracias a tu trabajo y conocimiento. Yo no sé de aquí, de los que estén conectados, quien ya haya ganado algunas vacaciones. Yo sí, yo sí los conozco, yo sé que algunos ya han ganado algunas vacaciones de mayoristas, pero hay algo que también se llama vacaciones de equipo mundo activo, ajá, que es un poquito más, un poquito más alto que las vacaciones de mayoristas, un poquito mejor estilo de vida. Y hay otra cosa que se llama vacaciones internacionales, ajá, que en verdad, chicos, yo les deseo de todo corazón que vivan más vacaciones internacionales que tiene la compañía, porque eso sí es un estilo de vida. Llegamos a ciertos hoteles que en lo personal yo nunca los hubiese podido pagar, sino es gracias al trabajo que tenemos aquí en la compañía. Y lo mejor de todo, sin gastar ni un solo peso. Bueno, gastas tu transporte de tu casa al aeropuerto. Llegando al aeropuerto hay una sala de la compañía donde te dan tus boletos de avión, despegas, llegas a la ciudad donde te tocan tus vacaciones y hay alguien ahí esperándote, ajá, para que te llevan a un buen hotel, a un buen resort, y todo, todo, todo es pagado por la compañía. Ajá. Todo lo paga la compañía. Y bueno, ¿dónde estarías si no decías hacer Valife? Sinceramente, quién sabe yo donde estuviera. Ajá. Yo tomaba mucho, tomaba mucho, eh, llegué a chocar en mi auto ya tomado, y eso, créanme que es más fea la cruda moral, ¿sí? Que la cruda física. Entonces, yo estoy muy agradecido con mis patrocinadores que me enseñaron esta oportunidad. Ajá. Y no importa, ¿sí? No importa, aquí les voy a pasar esta parte. Dice, recuerda que los que más opinan son los que menos saben. Yo cuando empecé a hacer este negocio, mi familia me empezó a atacar muchísimo. Mucho. Dijeron, si tú eres contador, ¿qué haces ahí de vendemalteadas? Y me lo decían personas que, pues, que yo quiero mucho, y yo pensé que el que estaba mal era yo. Pero la realidad, no te vayas a sacar de onda. La realidad es que muchos de esas personas que te critican, ¿sí? No tienen los resultados que tú buscas, y esto es bien importante. Tú debes de hacerle caso a la persona que tenga los resultados, ¿ok? No porque la quieras mucho, o no porque lo quieras mucho, se le quita lo fracasado. Eso es bien importante que lo entiendas. Tienes que hacerle caso a las personas que tienen los resultados, aunque te cueste el corazón, pero lo tienes que hacer. Y lo peor, porque lo peor es lo peor es peor que peor, la ignorancia hace que les hagas caso, ¿ok? Y es como, es como cuando dicen, bueno, ¿y quién puede consumir el producto? Solamente hay dos tipos de personas que no consumen nuestro producto, solamente dos. Número uno, el que tiene otras prioridades, que no es su salud, y número dos, por ignorancia. Nada más. Porque tenemos en el club de nutrición gente que hace hacer en casa, ¿ok? Y su prioridad es su salud. Y muchas veces la dueña de la casa no consume el producto. ¿Por qué? Porque tiene otras prioridades, ¿ok? Entonces eso es bien importante tenerlo presente para las finanzas. Entender y ejecutar el plan te llevará al éxito. Si no, estás destinado a ser un fracasado. Todos debemos de tener un plan de 90 días. Y a veces nos cuesta muchísimo trabajo agarrar nuestras invitaciones y salir a darlas, ya sea que tengas club de nutrición o que no tengas club de nutrición, o invitas para los retos, etcétera. Pero es un trabajo que tienes que hacer. El que nosotros no tengamos un patrón es un arma de dos filos, chicos. ¿Por qué? Pues porque ¿quién te enseñó a ser empresario? Nadie. Si nosotros fuimos a la escuela para ser unos buenos empleados y luego quieres ser un dueño de negocio entrando al mundo de Herbalife, pero como nadie te obliga, porque es un negocio independiente, corres el riesgo de no hacer la actividad que tenemos que hacer, ¿ok? Y bueno, que nunca se te olvide. Para dejar de ser pobre, requieres dejar de pensar y actuar como pobre. ¿Estamos de acuerdo? Aunque tu familia te diga, ay, sí, ya, te sientes mucho porque estás en el Herbalife, ¿no? A mí me caían gordos los distribuidores de Herbalife por presumidos y prepotentes. ¿Pero qué creen, chicos? No es que sean presumidos ni prepotentes, porque iba a las primeras juntas y me platicaban, ay, es que me compré un mondeo, ay, es que me compré un carro, ay, es que me compré una camioneta. Yo decía, ¿y a mí qué me importan sus camionetas? A mí me da cierto coraje y no sé por qué, pero me imagino porque estaba sin dinero, ¿ok? Me imagino que porque yo no tenía dinero, pues me daba cierto coraje, ¿no? Pero no es que sean presumidos, simplemente te están diciendo que tú puedes llegar a lograr lo mismo, ¿ok? No te lo tomes personal. Y esta parte, mientras tengas un trabajo de pobre, seguirás siendo pobre aunque hagas bien tu trabajo. Esto es bien importante que se entienda, ¿ok? Porque mira, luego me dicen, ay, no, pero es que yo soy arquitecta, ¿a mí qué me importa eso? Cuidado, ¿eh? Sigue siendo un empleado. Si estás trabajando por nómina, sigue siendo un empleado y ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿eh? Mucha gente piensa que ya porque tiene una carrera ya no puede hacer esto, esto de, ¿verbalife? Y créanme que es mejor, es mejor que entiendas que toda actividad que tú realices esté destinada a generar regalías. Si tu actividad que realizas no está destinada a generar regalías, siempre vas a ser pobre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vas a ser pobre. Ahora, hay una tablita que nos enseñaron acerca de los ingresos en México. Y a nadie nos gusta que no digan que somos pobres, ¿no? Pero dicen, aquella persona que gana menos de cien mil pesos es pobre. Fue lo que nos enseñaron. Y créanme, la meta es mínimo ganar más de cien mil pesos. Porque quien gana menos de cien mil pesos es pobre. Los, las personas que van, los godines de de Polanco, los godines de Santa Fe, que ganan treinta, cuarenta, cincuenta mil pesos, ya se se sienten hechos por día, ¿cierto o no? Y o sea, que un buen get lo gana. Todos estamos en el proceso, todos estamos en el proceso. No importa, no importa en las, las altas y las bajas que tú tengas en esta compañía, lo que tú tienes que hacer es seguir, ¿ok? Y bueno, tres ingredientes de la riqueza tienes que estudiarla. Ya deja tus libros de Harry Potter, ya deja tus libros del crepúsculo y esas cosas. Ponte a leer algo que te va a dar dinero. Tenemos muchos libros de finanzas, muchos libros de finanzas. Uno, uno que es muy importante, piensa y hace rico. Piensa y hace rico es un libro crucial en nuestro negocio y hay infinidad, ¿eh? Hay infinidad. Pero tienes, debes de entender que tienes que estudiar la riqueza y eso yo no lo supe. Y estudié una carrera de contador y yo no supe que se estudiaba la riqueza. Créanme, jamás lo escuché. Yo solamente estudiaba el pronunciado fiscal. Ajá. Entonces, se estudia la riqueza. Tienes que leer buenos libros. Esas novelas que tienes ahí que, 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 que de romanticismo y que tíralas a la basura. Quémalas. Úsalas, no sé, para aprender tu estufa o asalto, ¿sí? Entonces, dos, aprende a seguir instrucciones. Aprende a seguir instrucciones. Mucha gente dice, es que me tengo que aprender todos los productos para iniciar el hierbalaje. No. En el camino vas aprendiendo. Ajá. No es necesario saberlo todo para hacer bien las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sigue instrucciones. Tenemos muchas herramientas. Este entrenamiento por Zoom, es increíble, en verdad. Es, es increíble. Puedes tener aquí a tus distribuidores de otros estados y otros países y están conectados. Todos están sobre la misma meta. ¿Ok? Entonces, aquel distribuidor que no se capacita, se pierde. Ajá. Entonces, aquel distribuidor que no, no se capacita, no escucha instrucciones. Ajá. Y recuerden que la mediocridad es como el polvo. No la, no la puedes ver a veces. Es imperceptible. Tú limpias la mesa. Después de unos minutos empieza a ver polvo aunque tú ya no lo veas. Y así es el fracaso. Tú dejas de entrenarte y poco a poco el fracaso se va apoderando de ti. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, número tres, aprende la gestión del dinero y del tiempo. Adminístralos. Que no te manejen. ¿Ok? Que no te manejen. Debes de tener una agenda. Yo tengo, en verdad, tengo distribuidores que, que quedamos, no sé, en un viaje, en un entrenamiento a tal hora. ¿Ok? Y de repente no llegan. Y de repente dijeron que sí y después que ya no. Ese tipo de de mañas de fracaso deben de ir saliendo de ti. Si tú quedaste en algo, lo tienes que hacer. Si tú estás administrando, si estás agendando algo, lo tienes que hacer. Porque si no, ¿sabes lo que indica? ¿Sabes lo que, lo que dice de ti? Hábitos de fracaso. ¿Ok? Entonces seguimos. Diez principios básicos de finanzas. Entonces estos entrenamientos por eso no están buenos, pero son rápidos. ¿Ok? Diez principios básicos de finanzas. Número uno, mentalidad. Si algo está mal afuera, si no está bien tu cuenta bancaria, es porque algo está mal adentro. ¿Ok? No hay de otra. No le eches ni la culpa al presidente. No le eches ni la culpa a tu familia. No le eches la culpa a la cigüeña que, que te votó ahí en la presa. ¿No? No, no le eches la culpa a eso. Es tu responsabilidad. Si está mal tu cuenta bancaria, es porque algo está mal acá, mira. Acá adentro, en tu cabeza. ¿Ok? Tienes que aprender a manejar la dificultad. Hay otro libro que se llama Inteligencia Emocional. Yo creo que ese, todos necesitamos algo de ese libro. La mayoría de los fracasos se dan por las emociones. Ajá. Y este es un, también es un error de fracasado. Tienes que manejar muy bien tus emociones. Ajá. Trabajar más en la persona que en tu negocio. La pobreza no es falta de dinero, es falta de ideas. ¿Ok? Es falta de ideas. Y hay muchas herramientas que tenemos. Ahorita con lo de los retos, y nos explicaban acerca de los entrenamientos, creo que por cada persona que tiene trescientos cincuenta puntos de volumen, te ganas cuatrocientos pesos, o ochocientos pesos, o algo por ahí así. Entonces, multiplícalo por diez. Aunque sean cuatrocientos pesos, multiplícalo por diez. Ya son cuatro mil pesos adicionales, que podrías tener en tu bolsa, aunque no tengas club de nutrición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mucha gente dice, es que yo no puedo tener un club de nutrición. Bueno, no lo tengas. Si ya entendiste que toda actividad que realices debe estar enfocada a generar regalías, pues aunque no tengas club de nutrición, ponte a hacer algo que en un futuro te va a dar regalías. O sea, desde que se inventaron los pretextos, ya nos hacen muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. La mentalidad son las velas de mi barca. Tienes que escuchar el audio de mentalidad del doctor Eduardo Salazar. Ese es de igual, ¿eh? Es de cabecera. Aunque no te guste, tienes que escucharlo. Y aquí a veces decimos, es que eso no me gusta. Es que crees, no es que te guste, es que te conviene. Tienes que aprender. Y las personas que han tenido resultados están diciendo que escuches esos audios, pues escucharlos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Número dos. No, todavía no. Si no cambio mi mentalidad, se aboto mi éxito. ¿Ok? No hay otro culpable, ni tus hijos. Porque mucha gente, muchas distribución. Es que por mis hijos no voy al entrenamiento. Ajá. Al rato que crezcan tus hijos y te pidan una computadora. Mamá, dame una computadora, ¿qué le vas a decir? No mijo, por tu culpa, porque no iba a los entrenamientos, por tu culpa. Por eso no la tienes. No le vas a decir así. ¿Estamos de acuerdo? Pero debes de entender que tu mentalidad sabotea tu éxito. Y bueno, no des abrigo a la pobreza. Nunca le des abrigo a la pobreza. ¿Ok? Sácalo de tu mente. ¿Y dónde alberga la pobreza? Si la pobreza está en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, no te preocupes, no hay problema. No hay problema. Eso con trabajo se soluciona. Pero si la pobreza está en tu mente, ese ya es un problema. Si repites, no tengo dinero, es porque eres ciego a la oportunidad. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a club de nutrición? No tiene un peso. Y ya salimos con mil o dos mil pesos en la bolsa. En verdad, Herbala es increíble. Y no solamente, no solamente es el club de nutrición, ¿eh? Están los retos, están los faciales, está el fit cam, etcétera. Dice, pero si la pobreza está en tu corazón, eso es grave. ¿Ok? Y algunas frases, ¿no? Pobre, pero feliz. Eso no existe. Eso es conformismo. Confort dentro de la carencia. Debemos de ser agradecidos, pero no conformistas. No conformarnos. Ser felices, satisfechos. Si no agradecemos lo que tenemos, es porque nos la pasamos quejando. Y si te la pasas quejando, no te vas a hasta lograr nada. Siempre ser agradecidos. Con todo. De todos aprendemos. A veces no puedes trabajar con tu patrocinador, tu patrocinadora, porque tú no tienes la misma mentalidad que tú, o simplemente te inscribieron y ellos están haciendo otra actividad. No te preocupes. No te preocupes. Tú tienes muchísimas personas que te pueden orientar. Hay muchísimos libros, están los eventos. Entonces, yo tengo distribuidores que les he dicho, oye, ¿por qué no fuiste al fin de semana de liderazgo? Es que no me avisaste. ¿De quién es el negocio? Tuyo, ¿no? Es tu negocio. Entonces, eso no se vale, ¿eh? Oye, ¿por qué no fuiste al STS? Es que no supe. Mediocridad. No es malo nacer pobre. No fue tu culpa nacer pobre. Lo malo es morir pobre. ¿Estamos de acuerdo? Número dos. Dale el verdadero valor al dinero. Observamos el dinero, un billete, una moneda, ¿y qué vemos? ¿Qué representa para muchos? Y la verdad nos sirve para ser trueque, para tener comodidades en la vida, ajá, pero que no maneje nuestras emociones. Muchas veces, ¿cuántas familias se han destruido por el dinero? Porque la emoción manejó todo lo de las emociones y familias destruidas. Y imagínate que tu niño rompa un billete de 500 pesos y ya lo golpeaste. Tu emoción, ¿sí? Fue manejada por eso. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Que no sea más importante que tu familia. Esto que dice aquí, yo no lo escribí. O sea, así, el entrenador lo puso, que no te dio chiste el dinero. ¿Ok? Yo no lo puse. Así estuvo. Pero eso es muy, muy, muy importante. Querer dinero no es malo. Lo malo es hacerlo un dios al dinero. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. ¿Cómo tener el dinero? Pues ahorrando. Número dos. ¿Dinero de otras personas? Crédito. Muchas personas me preguntan, oye, ¿y si pido crédito es bueno o es malo? Depende. Depende. ¿Sabes por qué muchas tiendas te dan crédito? Porque muchas veces no sabemos manejar el dinero. Entonces, lo que les importa la tienda, entonces es que pagues intereses. Entonces, yo te recomiendo que si nunca has manejado una tarjeta de crédito, no te metas en eso. Las peores tiendas que tienes para comprar es Electa, FAMSA y Coppel. Jamás, jamás compres en esas tiendas. Jamás. ¿Ok? Ten mucho cuidado con eso. Trabajar con dinero, tiempo, recursos o otro. Ajá. Cuando nosotros adquirimos una membresía verbal, estás trabajando con el dinero de otros. O sea, o sea, las personas que tienen el dinero son las que le pagan a los científicos, son las que le pagan al premio Nobel, son las que personas que pagan los laboratorios tan costosos que cuestan mucho dinero. Ajá. Tú no lo estás pagando. Tú estás trabajando con dinero de otros. Y es importante entender esta parte que por solamente setecientos noventa pesos, no es cuánto coste de la membresía, setecientos noventa, setecientos noventa pesos. Pues solamente por eso tú estás disponiendo de una marca que tiene un respaldo hablada completamente fuerte. ¿Ok? ¿Cuánto hablaba? Esta parte, la membresía es trabajar con dinero de otros. Y bueno, esto de súbete al toro, pero no te caes, pero si te caes te sacudes, ¿no? Para que no deje rastro. Este negocio es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos manejar el dinero, porque no sabemos manejar nuestras emociones, porque no sabemos manejar nuestras finanzas. Entonces, no te preocupes. A veces, si le dijera cuánto dinero me deben en producto que presté, en verdad, me podría volver a comprar otra camioneta. Nunca presten. Nunca. Ajá. Ah, mira, aquí dice, me adelanté, nunca presten. Porque lo prestado es pariente de lo regalado. Una vez que lo prestaste, mira, olvídate. ¿Por qué? Luego te ven y ya ni te saludan, se dan la vuelta. ¿Ok? Nunca, nunca, nunca presten. Ajá. Y si el problema es el dinero, no te preocupes, se puede generar. Ajá. Y si el señor nos puso en este camino, pues nos dará los medios. Como les he dicho, a veces llegamos al club de nutrición sin dinero y podemos salir con mil, dos mil pesos, dependiendo de nuestro trabajo. ¿Ok? Y hay gente con dinero que toma Herbalife y hay gente sin dinero que también toma, toma Herbalife. Ajá. Tienes una muy buena administración, no sirve de nada. ¿Ok? Entonces, debemos de tener mucho cuidado también con eso. Los bienes son para inversiones. Inversiones ya sea en producto, ajá. Y en entrenamiento es muy, muy importante. Los entrenamientos no son negociables. Mínimo cada mes tenemos que ir a un entrenamiento. Y en alguna ocasión escuché a un presidente que decía que mínimo una vez al año tienes que hacer un entrenamiento que no sea en tu ciudad. ¿Y eso para qué es? Te va como fusionando con la ideología que tiene esta compañía. ¿Cuántos distribuidores de inicio que los pioneros de esta compañía viajaron a otras ciudades o hasta otros países para irse a entrenar? Y eso les dio una seguridad y una fortaleza muy grande. Entonces, yo te recomiendo que mínimo una vez al año vayas a un entrenamiento a otra ciudad. Y bueno, la extravaganza de Guadalajara, pues, es una muy buena opción, ¿no? Yo he ido a dos, cuando eran fechas diferentes, me iba a las dos, a la Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, yo te recomiendo que vayas pensando en eso. ¿Ok? Y bueno, sacrifica, pero no pierdas. ¿Ok? Sacrifica, pero no pierdas. Muchas veces, una distruta me dijo, voy a empeñar mi pantalla para comprar mi producto. Está bien. Siempre y cuando, al vender ese producto, reinviertas tu dinero. Aquí dicen que pongamos la foto en memoria. Bueno, cuatro. ¿Para qué quieres el dinero? Para aprovechar oportunidades, puras compras. Cuando tú compras, entregas el dinero y no regresa. ¿Ok? Eso creo que es, es un error. Para crear oportunidades, el dinero se entrega y regresa con ganancias. Esto debe de quedar muy claro. Ajá. En cuestión de finanzas, tienes que ver a dónde va tu dinero. Si compras o inviertes. Ajá. Porque muchas veces nos confundimos con esto. Me decía, bueno, un club es bueno o es malo. Es relativo. Si solamente vas a un club, estás en un club de nutrición para perder el tiempo, es malo. Si solamente estás en un club de nutrición. Para vender consumos, es malo. ¿Para qué funciona un club de nutrición? Un club de nutrición debe ser un semillero de distribuidores. Un club de nutrición debe ser un lugar donde es tu oficina. Ese es tu club de nutrición. Entonces, debes de tener mucho cuidado. Si estás en un club de nutrición, si estás perdiendo el tiempo, si estás reclutando. Yo te recomiendo, si tienes club de nutrición mínimo, tenés una membresía ahí en tu club de nutrición. ¿Ok? Porque tú estás en este negocio para reclutar. Sí estamos para vender, pero principalmente para reclutar. Para reclutar personas que también vendan. Para reclutar personas que también recluten. ¿Ok? El club de nutrición es un arma de dos kilos. Te puedes ser muy conformista. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Debes de ser muy crítico contigo mismo. Porque muchas veces la gente no te lo va a decir. ¿Y qué es eso de que tengas club de nutrición y le empiezas a pedir a tu, a tu esposo? Oye gordo, préstame 500 pesos para pagar la renta porque ya no me alcanzó para pagar mi club de nutrición. Eso no se vale. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estás manejando bien tus finanzas. Pedir dinero para producto, ropa o auto. ¿Es bueno o es malo? Depende. Si pides dinero para producto y no, y no manejas bien tu bote rojo, tu bote verde, es malo. Si estás teniendo dinero para comprar ropa, es una compra, es una inversión. Depende. Si esa ropa te va a servir para ir a un entrenamiento, es bueno. Si esa ropa te va a servir para hacer tu actividad física, si estás en los retos, es bueno. ¿Sí? O sea, que todo lo que tú compres sea con el objetivo de generar un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y bueno, no es lo que hago con el dinero lo que importa, es cómo utilizo lo que obtuve con el dinero. Eso es lo que importa. Ajá. Y les vuelvo a repetir. No importa cuánto ganes, lo importante es cuánto te queda. Ajá. Porque en verdad, yo no puedo decir nombres, ustedes lo saben. Yo he conocido gente que gana 20, 30 mil pesos, también endeudamos. Y tú dices, pero ¿por qué debe dinero? Digan a 20, 30, ¿no? 40 mil pesos. ¿Por qué debe dinero? Pues porque maneja mal sus finanzas. Tú no puedes empezar a vivir un estilo de vida que todavía no te corresponde. Ajá. Ajá. Este curso de finanzas es uno básico. Hay otro todavía un poquito más, más este intenso, que habla mucho de austeridad, ¿eh? Entonces, recuerda, ten mucho cuidado con lo que tú estás comprando. Y muchas veces compras cosas para apantallar a gente que ni siquiera le importa. Entonces, que lo que tú compres sea para invertir en tu negocio. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ¿qué piensas hacer con el dinero? Comprar producto y recuperar tu dinero. Ajá. Está bien, pero lo mejor es la reinversión. ¿Ok? Yo creo que cada distribuidor debe de tener, no estoy hablando que tenga un almacén en su casa, pero sí que tenga algo de stock en su casa. Algo de stock. Y cuando llega una persona y le diga, ¿sabes qué? Se dan un Herbalifeline y que lo tengas. Ajá. Eso quiere decir que estás manejando muy bien tu dinero. Ajá. Cada que vendas un producto, separa un 10% para hacer una reinversión en tu stock. Esto, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vendiste un producto, 300 pesos, de ganancia son 100 pesos. ¿Cuánto tienes que apartar para hacer una reinversión en tu stock? 10 pesos. De 10 pesos en 10 pesos, después de uno o dos meses, ya tienes una maltera adicional, ya tienes una lua adicional, eso es para que te vaya dando fortaleza. Es como cuando tienes dinero en el banco y se nota cuando una persona tiene dinero en el banco. Un curso de Jim Brown dice, trae 100 dólares en tu cartera, siempre. Pero Jim Brown no vive en la presa, ¿no? Entonces tal vez no lo tengas en tu cartera. Pero lo tienes y sabes que lo tienes. Y el que sepas que lo tienes, te da cierta seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debes de tener algo efectivo contigo para cualquier imprevisto. Tú nunca sabes. Entonces, ahí vamos. Debemos de capitalizar el dinero. Dice, el PIN no te hace. Te hace el desplazamiento de volumen organizacional mes tras mes. Todos los días primero, todos los distribuidores somos distribuidores rasos, todos, hasta un presidente. ¿Por qué? Porque un presidente el día primero no tiene volumen organizacional. ¿Qué lo hace presidente? Los 200 mil puntos de volumen organizacional que compran sus mayoristas. ¿Ok? Entonces, todos los distribuidores el día primero somos distribuidores, somos mayoristas rasos. Todos, 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 todos. ¿Qué lo hace presidente? No el PIN. Lo hace presidente sus 200 mil puntos de volumen organizacional. Entonces, esto te tiene que quedar más claro para entender que toda actividad que tú realices sea enfocada a la generación de regalías. Toda actividad que tú realices tiene que estar enfocada a la generación de regalías. Si no es así, mejor ponte a vender tacos o ponte a vender otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces estás en el club de nutrición y no estás firmando a nadie, no estás teniendo mayoristas. En verdad, eso no es Herbalife. Herbalife es reclutar para que generes regalías en un futuro. Y bueno, el dinero es como los búlgaros, más en este negocio. Las siete formas de ingresos que nos estaban explicando en el home hace rato, es muy importante entenderlo, porque ahí te están manejando de varias fuentes de ingresos. Una es lo que nosotros vendemos en el club de nutrición. Otra es las comisiones que ganamos de los distribuidores que todavía no son mayoristas. Eso es otra fuente de ingresos. Y con los retos se está dando un poquito más esto, ¿cierto o no, chicos? Se está dando un poco más ese tipo de ingresos de comisiones. Pero no solamente eso. Ya cuando te ponen más vivo en este negocio, pues empiezas a tener algunos distribuidores en otros países y empiezas a generar dólares, empiezas a generar regalías en otro, en otras monedas y eso también es muy bueno. Y después empiezas a tener regalías, empiezas a tener mayoristas y entra otra forma de ingresos que se llama regalías. Y cuando tu volumen organizacional llega a 20 mil, la compañía te paga otro, otro bono adicional que se llama el bono de producción. Entonces, ¿por qué explico esto? Si ya se lo saben ustedes. Porque aquí dice, el dinero es como los búlgaros, ¿ok? Entonces, en verdad, a veces el volumen que nosotros estamos haciendo personal no solamente funciona para una fuente de ingresos, funciona para las siete fuentes de ingresos, ¿ok? Y bueno, digno a la planificación financiera. ¿Por qué? Porque mucho análisis genera parálisis, ¿ok? Las finanzas son como la computación. Si no tienes computadora, se te va a olvidar. Ajá. Tienes que ir aplicando las finanzas en tu día a día. Hay, ha habido distribuidores que me dicen, pues, es que yo gano muy poquito, yo gano mil pesos, gano cinco mil pesos, o sea, gano muy poco. ¿Cómo quieres que maneje las finanzas? Bueno, aunque ganes cien pesos, tienes que empezar a manejar tus finanzas. Ajá. Lo tienes, tienes que ir separando tu dinero. Tienes que ir separando tu dinero para tu ahorro. Tienes que ir separando dinero para tu inversión. Ajá. Tienes que ir separando tu dinero para tu donación, que eso nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Nos queremos des, eh, desapegar de esa parte de la donación, ¿no? Ya no hay que a mí el diez por ciento de la donación, este, nada más porque van y me lo cobran, lo doy, si no, no lo daban. No, no es cierto. No, sí, yo doy mi diez por ciento de donación todos los meses. Y ya sea quien tú quieras, ¿eh? Ya sea a tus papás, ya sea a alguien, en verdad, que lo necesite, etcétera, pero da tu diez por ciento. ¿Por qué? Porque eso te hace, hace que el dinero fluya. Muy bien. Entonces, siguiente seis, acepta el ciclo del dinero. El dinero es como el agua, hay que dejarla fluir, si no, se pudre. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que dejar fluir el dinero. Ajá. Así. Este lo dijo el entrenador. Dices como las mujeres y las asfixias se salen por la tangente. Ajá. Y bueno, el dinero no es tonto, se va de las manos inexpertas. Ajá. Y eso es, ay, a veces dicen que lo que fácil llega, fácil se va. Pero si tú no sabes manejar bien tu dinero, se te va a ir rapidísimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y cuando preguntamos, ¿y tu dinero? Y dices, no sé. Oye, traía cien pesos en la mañana, ¿dónde está? No sé. Oye, y todo tu cheque, ¿dónde está? No sé. Ese no sé. Apúntale. El no sé es de fracasado. Tú tienes que saber exactamente a dónde va tu dinero. Peso a peso. Muy bien. Siguiente. Respeta el dinero. Dale un buen trato. Yo he visto gente que avienta moneditas por la ventana. Y eso, en verdad, no saben lo que están haciendo. Ajá. Debemos de cuidar el dinero para que nos cuide. Debemos de... No estoy diciendo que le pongas una veladora al dinero. Quiero que quede claro. Estoy diciendo que lo trates bien, que cuides el dinero, que lo respetes, que lo acomodes, que en tu cartera esté bien acomodadito. Ajá. Luego, veo en verdad carteras que digo, ay, Dios, no, no, o sea, por eso no traes dinero, ma. O sea, no sabes ni qué onda, ¿sí? Dice, si te prestaron dinero, tienes que pagar intereses. Ajá. Eso respeto. Y esta parte se habla en este entrenamiento. Mucha gente pide, pide prestado dinero, que no estamos promoviendo que tú pidas prestado, pero mucha gente lo hace. Entonces, este, prestado dinero, paga intereses. Ajá. Si tienes un club casero, paga renta, tu bote naranja. ¿Y para qué es tu bote naranja? Pues para que vayas haciendo ciertas modificaciones a tu club de nutrición. Esto es para los que tienen club de nutrición. Los que manejan retos ya no tienen ese tipo de problemas. Ajá. Si no te respetan, te ofenden, ¿cierto o no? Así es el dinero. Ajá. Cuida la llave de agua en el desierto. Tienes que cuidar muy bien a dónde va el dinero. Luego tenemos fugas hormiga. Ajá. ¿Cuál es que es una fuga hormiga? Pues que de repente todos los días, este, te compras tu nieve. O te compras tus esquites diario, ¿no? Esa es una fuga hormiga. O sea, en verdad, si no los compras, te mueres. No. Entonces, estas son fugas hormiga. Tienes que ir cuidando muy bien a dónde va tu dinero. Si no sabes cuánto gastaste, ¿cómo lo gastaste? Ajá. Hay otro entrenamiento donde nos dicen, tienes que apuntar exactamente bien todo lo que tú gastas, peso a peso. Todo lo que tú vas gastando, peso a peso, tienes que irlo cuidando. En el caso de los clubes de nutrición, los engargolados nos ayudan para manejar bien lo que nosotros estamos vendiendo y lo que nosotros también estamos gastando, ¿ok? Evita el creo, el pienso, el supongo, no. Tienes que saber exactamente dónde está el dinero. Eso es parte de finanzas, chicos, ¿eh? En verdad, si tenemos esas malas costumbres, afuera. Capitaliza el dinero, llena tu engargolado. Ajá. Eso no es opcional. Yo le he preguntado a algunos de mis distribuidores, oye, ¿llivas engargolado? A mí me dicen, no. Y yo me pongo a pensar, ¿y cómo carajos llevan la administración de su negocio? De su club de nutrición, si no manejan engargolado. ¿Cuánto compran de bote rojo? Lo que vayan necesitando. Por eso es que hay muchos clubes de nutrición donde llegan los clientes y dicen, oye, por favor, dame una malteada de fresa, este, y ponle vainilla, ¿no? Y que a veces dice el distribuidor, se me acaba de acabar la malteada, ahorita. Antes de que usted llegara, se me acabó. ¿No? Eso, ¿por qué pasa? Porque no llevas una buena administración de tu dinero. Tienes que separar muy bien. El bote rojo es intocable. Solamente está destinado para comprar el producto. ¿Ok? Entonces debes de manejar muy bien tan engargolado. Ajá. Pendiente de tu estado de cuenta. Tienes que estudiar bien tu estado de cuenta. A veces me dices que yo no tengo club de nutrición. Yo manejo retos. Bueno, muy bien. Maneja bien tu estado de cuenta. Ajá. Que sepas muy bien qué onda con ese dinero. ¿Cuánto vas a separar? ¿Cuánto te va a quedar para la comida? ¿Cuánto te va a quedar para los pasajes? Otra cosa, les voy a decir algo bien importante. Cuando empezamos, cuando empezamos este negocio, empezamos de distribuidor. Distribuidor, treinta y cinco, cuarenta y dos, cincuenta por ciento, mayorista, mayorista activo, equipo mundo, equipo mundo activo. Todo ese, toda esa carrera, toda esa escalea del éxito, no es para que ganes dinero, es para que aprendas a hacer el negocio. O sea, que no te saques de onda que todavía no estás ganando dinero. O sea, si eres un distribuidor, es un mayorista que todavía no está ganando dinero, que no te saques de onda todavía eso. ¿Por qué? Porque ese trayecto del negocio es para que aprendas a hacer este negocio. Después de get para arriba, entonces sí, ya es para otro tipo de cuestiones, que ya habrá otros entrenamientos futuros, donde hablaremos de eso. Pero mientras, tienes que aprender a manejar bien tu dinero, tienes que aprender a leer un estado de cuenta. Yo sé que distribuidores que nunca han visto un estado de cuenta, ¿por qué? Porque no les importa, porque no les interesa, y no sé por qué no les interesa si es un negocio. Es tu negocio, y cada mes la compañía te manda un estado de cuenta. Lo tienes que ver. Tienes que estudiar, ver qué dice ahí, por qué, de dónde sale, un peso. Tienes que saberlo. Dicen que a veces tu que me importismo te lleva al fracaso. Tu que me importismo te lleva a la pobreza. Entonces, debes de tener un poquito más de interés acerca de tu negocio. Dice, el autoengaño es un suicidio comercial. Esto es bien importante, el autoengaño. No, es que yo sí estoy en Yerbalife. O sea, sí, pero tienes que ser, o eres un distribuidor que motiva o desmotiva. Ajá. A veces queremos atraer a nuestra familia, pero nuestra actitud no da para más. Entonces, debemos de cuidar mucho eso. Cómo nos expresamos con nuestra familia. Cómo gastamos el dinero con nuestra familia. Ajá. Aquí nos han enseñado que a veces hay muchos gastos innecesarios, muchas, muchas fugas de dinero. A veces haces una fiesta. Ajá. ¿Para qué? Para complacer a mucha gente y es algo que todavía, todavía no le corresponde a nivel de distribuidor que tienes. ¿Estamos de acuerdo? Debes de tener mucho cuidado con eso. Y bueno, y si no haces el, el, la capitalización, puedes caer en el estancamiento. ¿Ok? Que estés en la carrera de la rata. Que nada más estés ganando dinero para pagar cuentas. Pagas tus cuentas y tienes que volver a trabajar. Trabajas para pagar las cuentas y todo esto. ¿Ok? Entonces hay que evitar caer en ese, en ese, en ese estancamiento. Ajá. Y bueno, precauciones con el dinero. No descrédito. A nadie. Ni a tu mamá. Ja, ja. A nadie, chicos. En verdad. Se, tú das crédito y se te va la lana. En serio. Y ahora tú ya no tienes. Yo, yo he visto clubes de nutrición donde han perdido. ¿Por qué? Porque llega el hijo a tomar la nutrición. Porque llega la nieta a pagar la, a consumir la nutrición. Y que porque llega el esposo a consumir la nutrición. Y ninguno de esos paga. Y se fue el producto. Y se fue el dinero. Y ya no hubo más para comprar. Etcétera. Y truenan buenos y productivos clubes de nutrición. ¿Ok? No descrédito. Evita prestar producto. En verdad. Evita prestar producto. Pierdes el producto. Pierdes el cliente y pierdes todo. ¿Ok? Evita cambiar producto también. Imagínate que llegue este, el supervisor de Valet y que escanea tu producto y que sea de otro distribuidor de otra organización. Ja, ja. Imagínate. ¿Qué va a pasar? ¿No? Te suspenden la compra de producto. Pero si todavía eres un mayorista que no sabe ni qué onda, puede decir, ah, no me importa que no compre producto. Pues se lo compro a mi vecina, a mi comadre que me da el 50%. Pero cuando ya tienes que hacer tu volumen para cobrar las regalías, el que te suspendan la compra de producto, eso dice muchísimo. Ja, ja. Y bueno, evita calentar el dinero en tus manos. Ja, ja. Por ejemplo, ahora que salió la maltea de, de, de Chocaballana, una caja, ¿no? Ja, ja. No importa. O sea, ese es producto que va a salir. Es producto que va a salir. Entonces, que no te dé miedo, que no te dé miedo invertir en producto. Evita prestar dinero también. Cuando me piden dinero prestado y no digo, ten cuidado, no digan, no tengo, ¿eh? Porque eso es una, este, acá que se va a quedar y el universo va a decir, no tienes, pues que no tenga. No, no, nunca digas, no tengo. Cuando me piden dinero prestado, yo digo, no puedo prestarte. No puedo prestarte, ¿no? Y en algún entrenamiento me dijeron, ¿Quién eres tú para quitarle la oportunidad de esa persona de resolver su problema? Ja, ¿no? Bueno, no, no, vete a prestar dinero. Eh, paga tu propio consumo también. Ajá. Eh, número diez, ya estamos por terminar esta parte. Tienes que buscar un mentor financiero. Ajá. Nadie te enseñó a ser un empresario. Entiéndelo. Tienes que buscar un mentor financiero. Ajá. Nunca te diría que hacer, solo te dará consejos. Ok, mira, yo hice esto, si te funciona, vas. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Un consejo sin acción te genera parálisis por análisis. Ajá. Entonces, recuerda, no puedes ser tu mentor financiero, tu mejor amigo de la escuela, si no ha hecho algo importante. Sí, debe, debe de quedar. Entonces, ¿qué puede ser tu mentor financiero? Alguien que tenga los resultados. La propia información no te va a mover solo hasta que la lleves a cabo. Ya, bueno, un bono extra. Ya para terminar, esta es la última diapositiva. Eh, tienes que ingresar tu regla de diez clientes cada mes. Ok, que no se te olvide. Esta es parte de las finanzas. Tienes que ingresar tu regla de diez cada mes. Aunque todavía no cobres regalías, pero se te tiene que hacer una costumbre porque mes con mes tenemos que meterla. Ajá. ¿Saben cuántas veces he escuchado distribuidores y que no me ha llegado mi cheque porque no metí mi regla de diez? Muchas. Paga tus impuestos. Que una de tus primeras metas sea pagar de impuesto mensual lo que gana toda tu familia asalariada. Esto apúntalo. Así tiene que ser una meta. Que no te dé miedo pagar impuestos. Ok. Y hay una persona que me ayuda mía con esto de los impuestos y yo reniego, ¿no? Oye, no, pero es que nada más trabajo para la contadora. ¿Qué le pasa? Que no sé qué. Y me recuerda mucho esta parte, ¿no? Hay que pagar nuestros impuestos y con gusto. Ajá. Y si pagas más impuestos, quiere decir que estás ganando más dinero. Entonces, que esa sea una de tus metas. Pregunta más o menos cuánto gana toda tu familia que sea asalariada y una de tus metas. Yo pagué todo esto de impuestos. Va a ser increíble. Lo pagas con gusto. Bien. Y último punto. Si ganas menos de cien mil, tienes que meterte a la compañía como asimilado asalariado. La compañía te va a ayudar muchísimo a hacer ese trámite. Y cuando ganas más de cien mil, tienes que estar dado de alta como persona física con actividad empresarial. Ajá. Que es parte de las finanzas. Tienes que manejar muy bien tus ingresos. Tienes que manejar muy bien tus gastos. Y chicos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Ojalá ya haya servido de algo para su, para su negocio. Que pasen muy buena tarde. Les dejo todo un día. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.